En este momento en el que justamente estamos buscando a Silvia, porque se acaba de dar a conocer el día de ayer, la detención de quien sí habría sido el atacante material de María Elena. Silvia, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Pamela. ¿Cómo reciben la información sobre esta segunda detención dada a conocer el día de ayer? Pues, vemos que están haciendo avances, ¿no? Certera. He acudido a las audiencias. De hecho, sí son las personas. La primera es la persona acompañante, el primer detenido. El segundo es hijo, es el que sí le roció el ácido a mi hermana. Hay todas las personas que lo vinculan. Y en este caso, pues, ese es el comienzo, ¿no? No puedo decir que estamos satisfechos en su totalidad, porque apenas es el comienzo. Apenas sacaba a personas, perdón, materiales, pero sobre todo a nosotros lo que nos interesa es a la autorma... ¿Intelectual? Sí, intelectual. Así es. ¿Hay avances en esa investigación? Hay avances. Tengo miedo porque, pues, en este caso, pues, no sé qué va a seguir después de estas dos personas, ¿no? Tengo miedo porque no quisiera que se cerrara la carpeta, justificando que ya hay detenidos, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso, pues, seguiré luchando. Silvia, habían, a lo largo de este proceso, tu mamá y no sé si tú han recibido amenazas, ¿han continuado en estas últimas semanas? A partir de que se viralizó, ya no. A partir de que se viralizó, ya no, pero, pues, obviamente, todo esto es pasajero. Sí han salido algunas notas amarillistas aquí en la localidad en donde tratan de desvirtuar y difamarlos, ¿no? Que, obviamente, pues, todo es mentira, pero, bueno, creo que es parte de la persona que quiere desvirtuar su culpabilidad. Ahora, ¿cómo está tu hermana? Ahorita un poquito mejor porque ya después de la tercera cirugía, pues, ya, ya ahora sí su cuerpo aceptó los implantes y, pues, ya ahorita ya los implantes ya se adaptaron a su cuerpo. ¿Esta tercera cirugía se hizo aquí en la Ciudad de México? Exactamente. Ok. ¿Y han tenido apoyo también para el acompañamiento y demás, tus papás? Bueno, apoyo en cuestión de hospedaje y comida, y en este caso de medicamentos por parte del gobierno del estado de Oaxaca. Ok. ¿Y saben hasta cuándo tendrán que permanecer en la Ciudad de México? Pues, ahorita no tenemos una fecha. Como el proceso es largo de años, pues, me imagino, por lo que nos dicen, que a lo mejor pronto la dan de alta para que la recuperación y todos los tratamientos lo sigan en casa, para que una vez que la piel esté preparada para siguiente cirugía, pues, ya esté lista. ¿Hoy los apoyos y la atención que han recibido son del gobierno local? A partir del traslado son los apoyos del gobierno estatal. Ok. ¿Cuánto tiempo más en el que esto tendría que quedar saldado? ¿Qué te dicen en cuanto a la investigación y lo que pasa con el autor intelectual? Bueno, igual como lo expresó el fiscal, o sea, siguen las líneas de investigación, espero y confío, espero y confío, y si no, pues, igual lucharé por que se haga justicia, que así como fue tan rápido el proceso a partir de que se viralizó todo esto, pues, sea así de rápido la vinculación a las demás personas, ¿no? Sobre todo hablar en un futuro, en una entrevista contigo, y estemos hablando de que está en proceso, en audiencia, en la vinculación a proceso a esta persona que se ha señalado como el autor intelectual, ¿no? Y que no quitaremos el dedo del renglo. Silvia, ¿te sientes segura? No. No, no me siento segura, pero creo que ya inicié esto, no puedo dar marcha atrás. Creo que lo que ya dije, corro peligro, no ahorita, obviamente, porque todo esto es viral, pero si esta persona fue capaz de planear y planificar todo tal cual como se está viendo en las audiencias, pues, en este caso, esperaría que esto pase un tiempo y creo que por, temo por mi integridad, ¿no? Entonces, una para que se haga justicia y otra para que no siga haciendo locuras fuera. ¿Qué dice tu hermana? Ayer le informé que había un segundo detenido, se puso muy contenta, y me dijo, y cuándo van a detener, me dijo el nombre. Y le dije, pronto, mi amor, pronto se va a hacer justicia. Y me dijo, gracias, hermanita, es lo único que me dijo. Pues, Silvia, te agradezco enormemente que nos hayas podido tomar la llamada y, por supuesto, que seguimos al pendiente de este caso. Sí, está bien, gracias. Gracias. Silvia Ríos, es hermana de María Elena, la mujer que fue víctima de un ataque con ácido en esta historia, en la que, pues sí, a tres meses de que sucedieron los hechos, las detenciones se dieron en el momento en el que el asunto se tornó mediático. Y cómo no, cómo no, con las características tan específicas de violencia que tiene un ataque de este tipo. Gracias. 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 Gracias.